Señor Presidente, señoras y señoras diputadas, hablar hoy del trabajo doméstico en España es hablar de un trabajo en el que sólo tienen cobertura legal, al igual que el resto de los trabajadores, un 9% de las trabajadoras del sector. Es hablar de las peores condiciones laborales que sufren las mujeres en Europa y en particular nosotras, las mujeres inmigrantes, que representamos un alto porcentaje de esas trabajadoras. Es hablar a sólo una semana del Día Internacional de la Mujer de un trabajo en el que se expresan las mayores desigualdades de género en el mercado laboral. Es hablar de una de las tareas más importantes para nuestra sociedad, como lo son el cuidado de nuestros niños, ancianos, personas dependientes y el cuidado de nuestros hogares. Y parece mentira que un día como ayer, en el Ayuntamiento de Barcelona, de mi ciudad, a nuestra alcaldesa, la señora Aracolau, la hayan pretendido denigrar y desprestigiar diciendo que mejor que alcaldesa fuera a fregar los pisos. Eso no es ninguna contradicción, ser alcaldesa y fregar los pisos, como ser diputada y fregar los pisos. La contradicción triste en el siglo XXI es ser regidor y machista. Hablar hoy del trabajo doméstico en España es hablar de un trabajo que, por un lado, condena a las mujeres trabajadoras del sector a la precariedad laboral y a la desprotección legal, mientras que, por otro, ha permitido la liberación de las mujeres autóctonas para su desarrollo personal y profesional. Es hablar también de una ley de extranjería que nos dificulta el reagrupamiento familiar a los inmigrantes, impidiendo a muchas mujeres vivir con su familia, alejadas de sus hijos, mientras paradójicamente cuidan y protegen el núcleo familiar de los autóctonos. Es hablar de las mujeres que encontramos los domingos en los locutorios, intentando ejercer de madres por teléfono, educando y aconsejando a sus hijos a la distancia. En esos mismos locutorios donde, desgraciadamente, la policía de extranjería realiza ruedadas a la casa del inmigrante irregular. Es hablar de desigualdad y discriminación, de desprotección laboral, de jornadas diarias interminables, de invisibilidad, de bajos salarios, de dificultades a la hora de regularizar su permiso de residencia y trabajo. En definitiva, es hablar de trabajadoras en semi-esclavitud. Como mujer e inmigrante, hago un llamado a todas las mujeres de esta Cámara para que se legisle sobre el trabajo doméstico y se apoye la ratificación por España del convenio número 189 de la OIT y la recomendación 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras domésticas. Finalmente, en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña, apoyamos esta proposición cumpliendo con el mandato por el que fuimos elegidos, el de apoyar todas las medidas sociales para los trabajadores del Reino de España. Y aseguramos a las trabajadoras domésticas de Cataluña que en una futura república catalana socialmente justa se garantizará la igualdad de derechos de todas y todos los trabajadores. Y los emigrantes no somos una casta de segunda en Cataluña. El mejor ejemplo soy yo hoy aquí. Som un sol poble. Gracias. Gracias, señora Surra. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sumelzo.